hola gente ¿cómo están? soy Jose Ulti y estamos sin un novio para este canal y bueno, ya mencionamos a Pablo de Micano y esta vez vamos a mencionar cosas de mi infancia, de Micano también, pero bueno, la otra vez fue de una moto de niños y de Chetron ¿no? no tiene nada que ver con mi infancia y bueno vamos a mencionar esta vez así que vamos con cosas de mi infancia así que vamos a mencionar a este de Scooby Doo y este subió hace poco y bueno, vamos a verlo ahora, me interesó por la miniatura así que vamos a verlo este vídeo es una parodia de una parodia de forma es como siempre de su estilo ¿sabes cómo hubiera resuelto el misterio de la heladería? hubiera asesinado al maldito heladero que me estaba hablando a mí, ¿eh? y rebanado su cuerpo en pedacitos pequeños la recicópata de Scooby unos en el océano y otros escondidos en el bosque te crees muy inteligente y moral con tus truquitos como compañero de trabajo yo respeto el trabajo que hiciste pero eres débil eres débil por haber dejado el heladero con vida Scooby, aquí te tengo un delicioso y suculento sándwich papu sí que ama los sándwiches a Scooby le prenden los sándwiches ¿cómo te gustan los sándwiches sin vergüenza? ven aquí, déjame tocarte amigo ¿quién tiene una rica panza? Scooby la tiene mira qué rico Scooby si Scooby fuera hembra sería mucho más rico tocarle la pancita pero con lo único que puedo conformarme es con tocarle la pichula a Scooby oh, oh, lo siento oh, todo lo bueno termina bueno, procedo a irme al carajo ay, no solemos perro sole estuvo cerca debería dejar de hablar de esto contigo ¿en qué estaba? ah, cierto hubiera matado al maldito heladero a su esposa a sus hijos y a toda su perra familia la justicia no existe si no hay una retribución ¿no? ¿a qué? iría de pueblo en pueblo actuando como un perro inteligente resolviendo misterios si, notamos que estaba fingiendo a sus jefes de los 70 un perro solo vive entre 8 a 9 años ¿por eso? me llevaré tantas almas como pueda conmigo al infierno vamos Scooby hora de buscar más eróticas pistas veo que me llaman hasta el próximo pueblo sabes demasiado ¿a quién el camarógrafo? ¿a quién el camarógrafo? suscríbete al canal ok Scooby me mató o mató al camarógrafo no sé ay, ok eh, fue eh, no fue tanto la misma cosa pegada en mitad bueno gente me acabo de encontrar con otro video pero esta vez de Rona Mcdonald's así que vamos a reaccionar a este aclarar que por la miniatura este va a ser mmm un poco un poco más fuerte así que si lo esperamos lo vamos a reaccionar es hora ven Tomás querrás ver esto ayúdame señor ayúdame señor de hecho el último macho de esa especie murió este año sabes lo que significa eso mi carajo quiere decir que si ella no produce un macho la especie está condenada que ruido que ruido que hace ché ella está lista 15 meses de gestación pero ella está lista ahora para traer a sus cachorros a este mundo quien le llama que ruido 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 es una especie carajo, se esta complicando, vamos ah, que emoción fuerte vamos Thomas, no hay que perderlo vamos espera, espera eso, ese lado, en vez de sangre es peor no? ya, ya no entendí, el estado es ay, esto se usa para comer si es chocolate vamos respira respira es hermoso hermosamente asqueoso y perturbador es macho es macho es macho es macho macho mierda sabía que era de edad si que asco damas y caballeros el macrib ha vuelto compraré uno lo hicieron cuatro no 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 espera está habiendo una carnicería monstruosa y esto habla como si nada y hay chistes como cambio el tono si yo tuviera el control de decir quien se muere y quien no bueno ya sabes lo sé amigo lo sé solo quería que lo supieras lo que si entendí entendí es una como una referencia a los animales como medio masaje medio vegano los animales siendo productos de comida en la cadena de restaurantes no así como vacas y gallinas todo para nosotros que consumimos y más o menos como las crías ve a su madre morir o viceversa no si más o menos entendí el el mensaje y algo que si entiendo también porque estudiaba en una escuela agropecuaria así que no sé lo que estoy hablando como me reí una vez vi como mataron a un chanchito en agua hirviendo así que y no digo más pero más o menos hice el el como que hacía referencia a este video algo es una tremenda boludecita ok ya no hay nada más y si como que para nosotros la vida a los animales más o menos en algunos momentos me parece insignificante como se vio acá claramente y y si pasamos con el elemento y a veces no nos chupa un huevo pero si fuera al revés no sé se me hizo pensar este video y aparte la la crueza pero también lo lo dibujo para que no se vea tan sutil no pero igual se un poco de arranca la paz y todo eso no pero realmente le modifican que me de sangre se ha hecho con la ti y bueno eso no si 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 te gustó el video puedes darle una me gusteada puedes compartir este video y ya me cansé aquí porque si te gustó me ha gustado porque compartiste yo puedes suscribirte a este canal para más de las relaciones y os nada más que decir nos vemos en el próximo video bye 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 no como al canal si nos vemos en el próximo video j